El buchillo es un diseño original de Sati, está fantástico. Y acá está la crónica de la obra, digamos, y de las obras de Sati, ¿ves? En esa época no había nada cuando lo hicimos. A ver, lo hicimos. Que lo hizo Ricardo Solarrayán. Con Juan Andralis, que codirigíamos Vecaciones, decidimos que el cuchi tenía que estar en el staff de pianistas y él, bueno, acepta, por supuesto, en una llamada telefónica y se aparece así de improviso y de sopetón en Buenos Aires, y me llamó por teléfono. Dio la casualidad que él paraba muy cerca de mi casa y empezó a venir todos los días para hablar de la obra y para ensayar y hablábamos de poesía y de filosofía. Bueno, empezó a venir todos los días a lo largo de una semana y entonces yo le había regalado un libro de poesía que a él le gustaba mucho, que había encontrado en mi casa, de un poeta griego. Y supongo que un poco como retribución a eso y a esa semana intensa que tuvimos de conversaciones y de ensayar juntos y todo esto, él finalmente me dedica, me regala una obra y me la dedica y esa es la obra con la que me reencuentro después de tantísimos años, recién ahora, y decido empezar a tocarla. Si bien cuando hice el preluido de jadeo, que tiene otras características, era algo más afín a la música que yo habitualmente trabajo, me sentí un poco insegura. Bueno, me encuentro con un libro de Osvaldo Burcuá, que sacó este año, sobre el cuchi, y me pongo a leerlo y como veo que la obra es de un estilo mucho más folclórico y yo no soy una pianista de background folclórico, entonces decidimos todos un poco encontrarnos el hijo del fin, el hijo del cuchi que quería ver la obra. Y a mí me resultaba bastante difícil pensar que podía estar trabajando bien eso. Dime, ¿cómo se llama...? Condenados a pedido. Porque fíjate, con el cuchi ahí sí, con la generosidad que tenía el cuchi, acompañó un trabajo que hicimos con el cineasta Rolando Pardo, con la película La Redada, donde el cuchi actúa, pero también le puso la música. Y ahí, esa película que relata cuando fue a bus y expulsó a los mendigos, todos los tiró en un desierto de Catamarca para que se muera, para que no darle la mala impresión al presidente impostor de Videla, que iba a visitar Turbán. No, 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 no. ¡Me escucha! ¡Repito! Picaflor 1 a picaflor 2. ¡Me escucha! ¡Me escucha! ¡Cambio! Sí, aquí, picaflor 2. Escucho. ¡Cambio! Bien, picaflor 2. Hemos interceptado mensaje clave. Van las tropas de Ganso 2 con cargamento de basura. Y la quieren tirar a nosotros. No lo deje pasar. No quiero sufrir. ¡Cambio! Una mala impresión. ¡Cambio! ¡Eso! Una mala impresión. Entonces, ya mismo, sin perder tiempo, ponga todo en orden. ¿Me entiende? ¡En orden! ¡Me escucha! ¡Cambio! ¡En orden! ¡En orden! ¡En orden! ¡Trote, trote! ¡Apure, milico! ¡Ahí! ¡Apure, milico! ¡Prote, milico! ¡Eso! ¡Medridridridridridridridridridrid sniffle! Música 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 Se le metió Piazzolla. Lo mismo que dije yo. Acá se le metió Piazzolla. Pero escuché, acá seguramente quería decir a la niña de los santos que harán los santos cuando deje de ser niña. No sé cómo es esto. Porque ves esto está en cuatro, ¿no? Después empiezas en seis o octavos, ¿qué es? Una samba. Después hay un tres cuartos. Es como, espérate. No, no existe. No, nada, ¿verdad? Cochera conjunto que es. No existe, es negra conjunto. Está confundido ahí. No. ¿Por eso? No, no, no. No, no. Y lo mismo acá, esto tampoco da para salvar esa velocidad. Los acordes son muy argumentos con lo que vos decís en tu libro. ¿Entendés? No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.